Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les mando un saludo a todos. Igual, igualmente, doctor. Doctor, ¿cómo explicar estos acontecimientos en Virginia? Mucho se ha acusado de, pues, del discurso de odio manejado por Donald Trump, pero ¿no es un poco reduccionista solamente decir que es parte de este discurso de odio del presidente de Estados Unidos? No, por supuesto, tienes toda la razón. Hay que ir más allá, hay que hacer una análisis global de lo que ha pasado en este país, en Estados Unidos, durante los últimos setenta, setenta años. Y si nos vamos más allá, cuando hablamos de lo que pasó en el siglo diecinueve, el tema de los confederados contra la gente del norte, el modelo de país que había en ese entonces. Entonces, todo ese tipo de cuestiones históricas, el día de hoy, están presentes. No ha habido todavía, me parece, un reencuentro, un proyecto unificador que logra aglutinar lo que sería una sociedad igualitaria donde no se eliminen este tipo de vestigios del siglo diecinueve y siglo veinte. Entonces, eso me parece, es muy coyuntal, pero responde, por supuesto, a una serie de oportunidades que todavía la sociedad de los Estados Unidos tiene. Claro. Doctor, buenas tardes, les saluda Elia Almanza. Y, bueno, se criticó mucho el posicionamiento del presidente Donald Trump ante esas declaraciones, pero independientemente de las declaraciones por sí solas, ¿qué es lo que tendrían que hacer en este caso las autoridades estadounidenses ante, pues, ya varios hechos en el que se presentan de odio contra las personas? Sí, el tema de las minorías es una gran oportunidad para poder saldar las cuentas con el pasado, de no hacerlo de gran este tipo de brote, como lo ya vimos, porque el señor Trump no se manifestó al respecto. Bueno, pues, hay que recordar cuál es su perfil, cuál es su idea de lo que tendría que ser la sociedad norteamericana, cuál es su política migratoria, cuáles son los indicios que él tiene para poder crear una América de nuevo, tomando en cuenta solamente a la gente que él representa. Y esto, pues, va en contra, por supuesto, de este espíritu de generar una sociedad mucho más homogénea. Y eso, pues, repito, tiene que ver con lo que ya vimos en el pasado, con lo que se está repitiendo, con los efectos de la violencia, y no ayuda mucho el discurso, ni mucho menos ayuda tampoco el tema de lo que acabamos de ver recientemente. Claro. Doctor, estos grupos de supremacistas o incluso neonazis existen antes y ahora con Donald Trump. Pero, ¿de qué manera esta, bueno, tenemos la posición del presidente de Estados Unidos, que primero condena a medias y después se desdice y condena totalmente estos hechos? Y también tenemos el discurso enfrente del gobernador de Virginia, que dice, aquí no se van a permitir este tipo de actos racistas. Estas declaraciones no pueden incentivar aún más la, pues, digamos, la división social que existe en estos momentos en Estados Unidos. ¿Cuál es el riesgo? No, hay un riesgo latente. El hecho de no ser categóricos en este tipo de análisis, en este tipo de declaraciones, rompe, le da practicidad a este ordenamiento social y permite la expresión, pues, rapiza la expresión pues que vimos en días pasados, que repite a lo largo y hecho de Estados Unidos, debería de haber una política mucho más férrea, mucho más categórica, repito, y castigar a los responsables para que esto de alguna manera se controle. Es difícil que se minorice, porque responder, repito, a la estructura, a la historia de este país tendrá que transitar hacia una sociedad mucho más igualitaria, mucho más homogénea. Claro. Doctor, esto lo estamos viendo en este momento en Virginia, pero a lo largo de la historia, usted decía, a lo largo de la historia de Estados Unidos, precisamente hay una brecha social muy, muy, muy latente. ¿En qué otros estados existe el riesgo de que se puedan presentar este tipo de hechos? Bueno, pues, regularmente en los estados del sur, pero también existe riesgo en otras ciudades donde esta polarización se ha llevado a cabo dependiendo también un poco el perfil de cada uno de los estados. Hay, por supuesto, conservadores y conservadores, los republicanos, de alguna manera, no todos, pero algunos simpatizan, los demócratas tienen un perfil mucho más progresista, más tolerante, entonces eso también lo podemos ver de acuerdo al perfil político de las personas. Y, por supuesto, en las ciudades, ya lo vimos en Los Ángeles hace algunos años, lo hemos visto en Mississippi, lo hemos visto en Chicago, en muchas partes, hay un riesgo latente porque, repito, hay una polarización y esa polarización va más allá de una cuestión ideológica, va, también responde a un proyecto de país, responde a un proyecto racista, a un proyecto que algunos actores políticos en Estados Unidos los han ido respetando en el pasado. Claro, doctor, pues muchísimas gracias por su análisis aquí en el canal de la Asamblea y estamos en plena comunicación con usted. Con mucho gusto que tengamos la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.